Hay una frase de Thich Nhat An, un sabio de Vietnam. Él dijo que no podemos agregar, no podemos agregar, escuchen bien, no podemos agregar, repiten conmigo, no podemos agregar. Ustedes están cansados o están dormidos. La próxima vez hay que traer café también. No podemos agregar días a nuestra vida. Pero sí podemos agregar vida a nuestros días. Podemos vivir mejor. No podemos cambiar todo, pero podemos cambiar la forma de cómo ver todo. Y tenemos que cambiar la forma de ver. Ustedes tienen, miren, esa naturaleza tan linda, no tenemos ni en Israel, ni menos en Turquía, en otro lado, un lugar tan hermoso. Unas personas tan lindas, con vestimentas tan especiales.